Música Hola amigos de Youtube Como estan? Espero que esten muy bien El dia de hoy con un nuevo video para el canal de Jorge Antonio Romo Pérez Y pues bueno, vamos a comenzar Antes que nada les tengo que dar un aviso Y es que no he subido video porque he estado ocupado Y pues ayer tuve una obra de teatro Un Snowball Festival donde hacemos bailes navideños Obras navideñas, cuentos navideños y etc, etc Bueno, terminamos con el aviso Vamos a comenzar con el video Y el dia de hoy vamos a hablar De algo que esta en boca de todos Despues de la final del Tigres contra Contra Monterrey que Uh, ya paso hace mucho El mundial El mundial, el deporte mas bonito del mundo Mas hermoso diria yo El futbol Este año México no la tiene facil Rusia es el anfitrión Si mal no recuerdan Siempre se hace una copa confederaciones en Rusia Para ver como estan los recintos del campo Como estan Los campos, los vestidores y todo eso Para saber como se va a jugar el mundial Que mas iba a decir Ah si México no la tiene facil Nos toco en el grupo de la muerte Porque nos toco Alemania, Suecia y Corea Bueno, Corea se diria que es el rival mas facil Pero para nosotros el rival mas facil Resulta el mas dificil Porque contra Alemania y Suecia Les podemos jugar con todo Con todo Con fuego y contra Corea Nah Pero bueno, Rusia la tiene facil Porque la tiene con Arabia Saudita Egipto Y Uruguay Pero yo creo que el mejor Es el grupo B Porque esta en Portugal Y se dice que España Podria estar fuera del mundial Por cuestiones politicas No se bien Pero bueno Les dejo los grupos Amigos Ya que vieron los grupos Ya vieron que a Mexico No le fue tan bien Y yo creo que No la vamos a tener facil Pero solo un milagro Nos podria salvar Como veo las cosas Portugal Mis favoritos Para ser campeones Son Suecia Alemania Portugal Y ya Esos son mis favoritos Asi es que recuerden En primer lugar Mi favorito es Alemania En segundo Portugal Y en tercero Suecia Pongan acá abajo En los comentarios Los que creen Que van a ser campeones En este mundial De Rusia 2018 Y pues bueno amigos Me despido Espero que les haya gustado El video Ya volví No estoy en mejores condiciones Ando enfermo Pero si les gusto El video Por favor Suscríbanse Aquí abajo Denle like Porque eso me apoya Mucho Para seguir haciendo videos Ok Así es que nos vemos Bye Pues bueno amigos Me faltó Los grupos Así es que Les voy a dejar Los grupos Los grupos Los grupos Pongan acá abajo Los grupos Y los grupos Tipo Los grupos Gracias.